Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola La media vuelta Danza Kuduro Abre casi ahora Que lo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mi Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza Sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Tiene al tira acelerado Kuduro morena conmigo Te pega de lado a lado De lado a lado Con la mano arriba Cintura sola La media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que lo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que lo solo empieza Mueve la cabeza Minibus Oye 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 Es pa quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oye 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 Seja moreno o noia Vem balançar Kuduro Oye 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 Un beijo, sentirte o desayuno Y ven conmigo danzar Sentir o teu corpo Te abrazar de nuevo Quero te ver balanzar Acá ya, welcome to the Milen's Boys Club Y yo no soy una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailar Caminar en la arena por la plaga serrena Haría todo para conquistarla A tu ser vida la pena, mami, déjale el tres Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos tu duro al derecho al deber Rápido, lento, suave, también duro Bailemos tu duro Tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento Rápido, seguro Bailemos tu duro Tú y yo en lo oscuro, mamá Ay, el ex Ay, el ex Estamos rompiendo el inicio Y nos vemos en la arena por la plaga Y casi ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro D-Y La mano arriba D-O La cintura sola Es que en la maravilla Lucha el sol Danza Kuduro El orfanato Y ahora ¿Por dónde tú no vienes? Yo en la cabeza Danza Kuduro El rey Danza Kuduro Y aquí están los más duros Insuperable Inigualable Con el flow Insuperable D-O 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 What I need for keeps this silly game we play Now look at this Madness the magnet keeps attracting me I try to run but see I'm not that fast I think I'm first but surely finish last Cause day or night The lonely stoner seems to free my tonight He's all alone through the day or night The lonely stoner seems to free my tonight At night, day and night The lonely stoner seems to free my tonight He's all alone so things will never change The lonely stoner seems to free my tonight At night, at night He's all alone through the day or night At night He, 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 at night He, 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 at night At, 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 at night Hold the phone The lonely stoner, Mr. Solo Dolo He's on the move, can't seem to shake the shade Within his dreams he sees the life he made Made The pain is deep The pain is deep A silent sleeper, you won't hear a beep, beep The girl he wants don't see no one in two It seems the feelings that she had her through Cause day and night The lonely stoner seems to free my tonight He's all alone through the day and night The lonely stoner seems to free my tonight At, at, at night Day and night The lonely stoner seems to free my tonight He's all alone so things will never change The lonely stoner seems to free my tonight At, at, at night ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!